El incendio del auto ahí en la puerta de lo de mi abuela no es nada. El tema es que yo esté trabajando, me vengan a perseguir tres monos. Esté laburando de lo que esté laburando, escribiendo o en una pizzería, porque no pasó una sola vez. Varias veces vine. Vos me viste más de una vez herido. Sí, sí. No es que lo invento. Yo no voy por la calle caminando golpeándome la cabeza contra la pared. Gracias.